bueno una noche de emociones emocionado feliz contento no me imaginé que iban a ver la prensa en el momento en la noche 2 sí y el proyecto en la cabeza un poco más bueno vamos a disfrutar de una orquesta con mucho amor mucho cariño y un respaldo muy bonito y respaldo muy bonito de parte de omar colmiel y su empresa la mayoría de los que yo voy a hacer seis temas que los cuatro primeros son una vida marco que me cance letra mía aquella noche letra mía el mismo dios quiso que fuera ahora el mismo fernando villalona no pudo estar aquí con nosotros porque está hablando con un par de jirafas en áfrica tiene un par de jirafas por él de corazón está con nosotros angelito de nueva york me envió un saludo y también quería estar con nosotros está presente de corazón y de algo 100% el mayor me llama la idea fue de omar colmiel el propietario de la industria bueno yo siempre he creído en la gente que tiene condición y ahora me lo demostró en los años 80 dedicó toda su carrera al lado de su hermano y yo entendí que si él lo decidía era el momento hacía seis años que ya él me había dicho y yo le dije dios sabe cuando lo hace nosotros conversamos eso hace seis años y yo lo conversé con fernando también fernando me dijo no cuando él decida irse porque él decidió irse aquí no tiene usted bueno ya el ejemplo ya el ejemplo está ahí miren qué orquesta tengo es tan difícil tomar la decisión de dejarlo no fue difícil porque dios dijo que este era el momento pero como tú vas a competir con tu papá jamás hay algo que yo quiero decirle a ustedes yo soy el abogado de fernando villalorio yo soy en esa familia yo soy parte de la familia yo no creo que haya discordia entre ellos porque en realidad es una familia de artistas angelito todo el mundo lo conoce angelito se edificó a la iglesia ahora a mí le ha pedido su permisito al señor pero siempre está ahí también que ha sido estratégico que se lance la agrupación ya va a sonar ahora que se lance la agrupación precisamente en los meses donde resurge también todo lo que tiene que ver con la música a propósito de que viene la navidad después traté de desplazarlo ahora mira, se podría decir que se podría llamar un error porque la salsa en diciembre ese es prácticamente el cercano a diciembre todos los artistas se lanza lo que andan buscando picar nosotros no buscamos eso no tenemos la necesidad económica ahora me puede durar dos y tres años hasta que... hasta que peguen a mí desde los años 76 yo estuve en el hotel Jaraguay conozco todos los cantantes de este país y yo creí en ellos más que en cualquiera yo creo que ellos son los que representan la nueva generación y lo que pueden devolver al merengue ahora mismo que está en decadencia resurgir bueno, bueno, decadencia ya él sabrá por qué lo dice pero el merengue está ahí el merengue viene siendo el arroyo la visión y la carne de los dominicanos o sea, que es nuestra bandera ¿y de esta producción qué nos dice? ¿cómo es la elaboración? la simamos tenemos todo el merengue por ahora ¿qué quieres hacer y seleccionar como una buena tema? bueno, porque siento que hacer un homenaje al ser más querido que tú hayas tenido en tu vida que es la madre no podía haber otra cosa más importante que ese tema de todos los que han perdido a su madre van a sentir que no la han perdido hoy en el 70 igual que yo además a un ser querido se recuerda con amor no con tristeza así mismo si va a ser una canción que todo el que haya tenido vivencia con su padre pues la recuerda en esa canción Santa Omar un tema de la inversión en este proyecto de la inversión ¿cómo se maneja el tema de la pandemia? el tema de la payola eso es algo normal mi hermano ¿verdad? el tema de la payola bueno, yo al que le guste el tema nosotros se lo vamos a tocar todas las veces que haya que tocar que Dios lo bendiga a mi espíritu espíritu, mi amor